Hola, buenos días, me llamo Iván Bersosales, vengo de Cataluña y soy aspirante a gran hermano, darle a like. Hola, ¿qué es lo que decimos? Soy de calle, me gustaría tener en el mano y mirar bien el saco, así que darle a like, para que yo pueda estar aquí. ¡Chao! Hola, soy Moro y quiero estar en el programa de Gran y Hermano.